Tenemos pensado el 18 de agosto festejar el Día del Niño y necesitamos de la colaboración de la gente. Que nos estén donando golosinas, caramelos, chupetines, alfajores, galletitas, globos. Todo lo que nos puedan llegar a donar será bien recibido. La idea es que los chicos disfruten de una jornada diferente. Sí, en especial eso, que sea un día diferente a los que venimos llevando. Y necesitamos de eso, de la colaboración de la gente. ¿Cuántos chicos asisten aproximadamente hoy por hoy al merendero? Anotados hay 160. No todos los días vienen los 160, pero llegamos a los 50, 55. Ayer hicimos 18 litros de leche, que estamos normalmente haciendo 14. Ayer hicimos 4 más y se vio bastante la necesidad. Los días pasan y se ven más. Se ven más. ¿Con cuántos chicos arrancaron y hace cuánto? Y arrancamos con 32 chicos un sábado. Y ya hace dos meses que estamos con el merendero. ¿Los números dan cuenta también de la situación del barrio, de la situación social en general? Sí, en general, sí. Desde el bebé de tres meses asiste con mamás, con su tacita, todo el merendero. Los martes, los jueves, los sábados. Además de disfrutar de la merienda, ¿realizan otras actividades los chicos que vienen aquí? Sí, hicimos juegos con cajas o cosas que han donado. Y hacemos juegos, sí. Lo entretenemos dibujando. Sí, sí. Se divierten un poco.